Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Andrea Legarretta recuerda hoy el día en que Christian Meyer la despreció. Los viejos recuerdos se viven entre los integrantes del programa hoy, y ahora es momento de hablar sobre el día en el que un galán, supuestamente despreció a la presentadora Andrea Legarretta. De acuerdo con el portal E-Consulta, la conductora Andrea Legarretta recordó el día en el que un famoso galán de telenovelas, no mantuvo cierta cercanía con la estrella tras su visita al programa hoy. La conductora Andrea Legarretta explicó, que hubo un momento incómodo en el que el actor Christian Meyer no deseó acercarse a la presentadora cuando ella le pidió tomarse una fotografía. Un suceso que fue omitido, pero que quedó en el recuerdo de la artista. Andrea Legarretta confesó que le pidió una selfie a Christian Meyer, quien estaba en hoy como invitado para promocionar una telenovela en la que participó junto con las actrices Victoria Rufo y Ariadne Díaz. Andrea Legarretta recordó que le preguntó al galán si se podían tomar una foto y fue ahí que Christian Meyer alejó a uno de los camarógrafos de hoy. Esto fue lo que dijo la conductora al respecto. Le dije una selfie, y pon tú que yo soy Christian, alejando con el brazo a uno de los reporteros del programa. A lo que Galilea Montijo le dijo, te quitó. Andrea Legarretta aseveró que se puso en los zapatos de Christian Meyer, motivo por el que consideró que seguramente él pensó que quería algo más, lo que se le hizo completamente extraño. La presentadora Andrea Legarretta puntualizó que seguramente el actor no deja que lo toquen, aunque esa duda permanecerá en el corazón de la titular de hoy. Como forma de aclaración se revela que en ningún momento Andrea Legarretta buscó atacar a Christian Meyer, solamente consideró esa duda al toparse con él en hoy. Suscríbete y activa la campanita para más videos.